Las cosas nuevas, se van desarrollando tendencias en la humanidad y una de las tendencias que tenemos en este tiempo vemos que hay una enfermedad hoy en día también que se llama la nomofobia, no sé si usted ha escuchado acerca de eso la nomofobia es el temor a estar desconectado ¿ok? hoy por ejemplo la gente si se mete en un sitio ¿verdad? y dice oh se me fue la señal ¿verdad? y la gente hoy tiene el error de quedarse sin señal ¿amén? ellos están en un sitio, oh Dios mío estoy trabajando en otro o se me fue la señal, no tengo señal aquí y la gente usted ve que se pone estética, la gente se desespera porque no tiene conexión alabado sea en el nombre de Jesús mientras yo pensaba en esa enfermedad que hoy ha padecido nuevamente la nomofobia o sea el temor a estar, sentirse desconectados yo digo en realidad eso debiera suceder en medio del pueblo cristiano ¿amén? aleluya, nosotros los hijos de Dios tendríamos que empezar a sentir esa nomofobia sentirnos enfermos por en realidad si realmente cuando nos desconectamos de la presencia de Dios cuando se nos va la señal de la presencia de Dios en las caritas ¿amén? amigos hermanos, es interesante que la palabra de Dios nos habla aquí en el libro de Juan Evangelio de Juan seguir más preámbulo, vamos a ir a la Evangelio de Juan capítulo 15 y yo quiero que usted, aleluya, vaya a su versículo 4 y versículo 5 alabado sea nombre de Jesús ¿cuánto tenemos un teléfono en este día, en este lugar? amén y decimos que nuestro teléfono es un teléfono inteligente ¿verdad que sí? aleluya muestra por su teléfono no hay pecado no estar en el teléfono hermanos amén gloria a Dios usted tiene su teléfono allí, gloria a Dios amén y ¿qué es lo que le preocupa a usted de su teléfono? amén, dígame, ¿qué es la preocupación? en no tener señal ¿por qué? porque la señal es la que nos permite a nosotros poder hacer, ejecutar cosas por ejemplo, si no tengo señal no puedo comunicarme si no tengo señal no puedo ingresar al mundo de la internet y buscar información si no tengo señal es como sentirse separado literalmente separado aleluya del resto gloria a ser al Señor amén ahora, veamos esto como lo puso el Señor Jesucristo gloria a ser al Señor dice la palabra de Dios en el libro de Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 4 dice la palabra de Dios si cuando usted lo tenga se pone de pie y lo lee conmigo gloria a ser al Señor como usted lo vea usted un poquito un poquito cansado un cansado será usted hoy día gloria a ser al Señor amén yo creo que estamos trabajando demasiado amén al lado del nombre de Jesús o es el día o es el clima gloria a ser al Señor pero vamos a poner nuestra mejor parte para que Dios nos entregue lo mejor de él amén gloria a ser al Señor saludamos a todos los hermanos que están a través de la Instagram también bendecimos a los pastores nuestros en Argentina Enrique y Teresa Barbosa al Pastor Bairro allá también en Guatemala seguimos orando por toda la situación que está aconteciendo en Guatemala le pedimos a Dios con misericordia y consuelo para todos aquellos que han perdido familiar y así en diferentes partes del mundo amén vamos a ver que nos dice la palabra de Dios en este lugar dice permanecer en mí de nuevo permanecer en mí y yo en vosotros como el pánparo no puede llevar frutos por sí mismo sino permanece en la vida así tampoco vosotros escuche bien así tampoco vosotros siga leyendo si no permaneceis en mí yo creo que apunta en el versículo 5 que lo marque así como dice yo soy dijo Jesús yo soy David y vosotros sois los pánparos el que no permanece en mí o el que el que permanece perdón el que permanece en mí y yo en él este lleva muchos frutos y aquí viene la palabra dice porque separados de mí nada podéis hacer puede tomar asiento de nuevo vuelvo al ejemplo gráfico del teléfono de la línea gloria sea del Señor imagínense hermanos por un instante podemos graficar de esta manera la necesidad que tiene el pueblo de Dios de permanecer conectado y ha podido permanecer conectados de verdad yo les digo una cosa cuando el cristiano se desconecta de la fuente mayor no voy a hacer al Señor cuando nosotros desconectamos por qué nosotros muchas veces nos desconectamos de la fuente mayor por muchas circunstancias hay muchas cosas que acontecen en nuestra vida en nuestros hogares que lo que hacen es que muchas veces nos desconectemos nuestra vida diaria y cuando uno se desconecta hermano no recibe la señal de Dios en su vida hay un gran conflicto déjenme graficarlo de esta manera hoy en día podemos ir y meternos en cualquier lugar peligroso por ejemplo en una funda podemos caminar en un desierto el que sea pero si usted tiene un teléfono que esté nuevamente le digo que esté con señal pero que también esté cargado porque imagínese que haya señal pero su teléfono está descargado es lo mismo ¿a ver? entonces hay dos cosas dos factores importantes en la vida del cristiano hablando así comparando con la tecnología como este teléfono tú y yo necesitamos estar conectados y necesitamos estar cargados amén o sea necesitamos estar lleno cuando usted hay personas que yo por ejemplo lo veo en mi niño en el Dalivar él es apasionado por el teléfono este gloria a Dios y usted donde quiera que él vaya él siempre carga en su cuello carga hasta dos y tres cargadores lo lleva hasta allí y a donde quiera que él llega lo enchufo primero que tú que no te conectas aleluya así seamos cada uno de nosotros los cristianos pero en la vida espiritual que realmente nosotros llevemos ese deseo en nuestra vida de donde quiera que nosotros lleguemos a poder conectarnos conectarnos con el Padre conectarnos con la Fuente conectarnos con el Hijo el Espíritu Santo gloria a Dios porque un cristiano descargado desconectado es lo peor que puede existir en este mundo alabado sea el nombre de Jesús muchas veces me estaban hablando de conversaciones que tenemos con los hermanos hay personas que no permanecen en los caminos de Dios porque dicen yo no sigo el Evangelio porque yo vi muchos malos ejemplos de los que se llaman evangélicos déjeme decirle que los malos ejemplos que usted ha visto en otros que se llaman evangélicos son personas que a lo mejor me han entregado su vida a Cristo son personas que han puesto su corazón en Cristo pero en un momento de su vida que hicieron se desconectaron se desenchufaron y cuando el hombre se desconecta se desenchupa de la presencia de Dios se apaga esa comunicación con su Dios entonces comienza a hacer o a practicar otros tipos de cosas que no son convenientes el Señor Jesucristo nos presenta ya dice la palabra permanecer dile conmigo permanecer aunque usted vea una palabra muy simple la palabra permanecer es muy importante dentro del reino de Dios ¿sabe por qué? porque el Señor la usó muchas veces la palabra permanecer permanentemente estaba en la boca del Señor Jesucristo el Señor decía de esta manera dice el que persevera o sea el que permanece hasta el final ¿qué dijo el Señor? este será salvo usted ve la palabra permanecer es muy importante por eso dice el Señor el que permanece para llegar hasta el final yo no puedo perder la señal yo no puedo perder la señal y ni tengo que o sea tengo que preocuparme por estar cargados aleluya cuando están siguiendo usted me dice pastor si esto es un mensaje de la Biblia al estilo moderno gloria sea al Señor amén se lo voy a presentar de esta manera ponga a él que decía que las 10 vírgenes que estaban allí en la Biblia ¿verdad? vamos a suponer que las 10 vírgenes que estaban allí dice la Biblia tenían recipientes ¿tenían qué? tenían lámparas vamos a suponer que esas esas parambas fuera para este tiempo decían porque ya estaban las 10 vírgenes y tenían un teléfono inteligente cada uno y la preocupación que tenían que tener ellas era que que su teléfono estuviera cargado y que ellas tuvieran la señal ahora por eso el Señor dijo que 5 de esas vírgenes tenían sus lámparas llenas o sea tenían tenían depósito agarrotado y no perdían la señal pero las otras 5 estaban vacíos díganme ¿qué se puede hacer con una computadora con una tabla? ¿qué puede hacer con un teléfono? o sea lo más inteligente que sea ¿qué puede hacer si está vacío? no puede hacer nada así mismo un cristiano que esté vacío hermano ¿qué puede hacer? no puede hacer nada un cristiano vacío no puede sentir nada gloria sea al Señor alabado el nombre de Jesucristo por eso el secreto aquí dice que el secreto es por eso las mayores compañías que hay de Harrison en K&T lo que sea mi móvil cualquier compañía que usted quiera que le ofreste un servicio de telefónica ellos le están diciendo tenemos la mejor señal y donde quiera que usted vaya nunca se le irá a enseñar déjeme decirle eso no es verdad gloria sea al Señor lo que es verdad es que Cristo es el que tiene la mejor señal para la vida de un cristiano aleluya no importa donde usted vaya no importa donde usted quiera quiera que esté allí usted tendrá la señal la visitación de Cristo en su vida alabándose al nombre de Jesús el Señor dijo algo para Dios y dice permanecer en mí aleluya no hay otra cosa en mi vida que yo quiera permanecer en él déjeme decirle yo deseo yo anhelo estar en la presencia de Dios cuando tiene el día que yo no puedo estar como en estos días que no pude estar por una situación de trabajo no pude llegar al culto hermanos mi mente está en el culto yo estoy aquí mi mente está siendo allá totalmente en la presencia de Dios le he dicho a los hermanos me duele estar fuera de un culto me duele estar fuera de la presencia de Dios hay situaciones que muchas veces ameritan que yo no pueda estar en la casa de Dios congregado con los santos pero no por eso es que me desconecto de la presencia de Dios alabamos en el nombre de Jesús donde quiera que yo esté mi anhelo es estar conectado con él ¿por qué? porque la palabra de Dios lo dice mire dice si permaneces en mí y yo en vosotros o sea si hay buenas señales entre nosotros dice tú eres como el bámbano y si vamos a ver ahí el bámbano aleluya dice el que carga en el árbol llamado mil carga el fruto carga la uva que a usted le gusta gloria sea al Señor dice vosotros sois así el bámbano y el bámbano no puede diga conmigo no puede ¿quién somos nosotros? los bámbanos diga conmigo nosotros somos los bámbanos ¿quiénes son los bámbanos? los bámbanos son las ramas nosotros somos las ramas y dice aquí la rica el bámbano no puede de nuevo el bámbano no puede o sea no puede que por sí mismo por sí mismo el bámbano no puede por ti mismo tú no vas a poder por mí mismo yo no voy a poder dar frutos en mi vida ahora cuando sea el nombre de Jesús lo que me hace entender a mí es que el cristiano la única manera que tiene para dar frutos en su vida es estar conectado con su Dios y es estar lleno de su Dios ahora nosotros muchas veces preferimos ir a sitios y lugares donde lo menos que hacemos es estar conectados con Dios nos conectamos en la carne nos gusta la carne nos gusta el divertirnos nos gusta el tener carne nos gusta las comidas y nos gusta conectarnos con ese sitio pero lo que menos hacemos es conectarnos con Dios y en esos lugares donde nosotros muchas veces vamos y que nos sentimos tan bien lo que hacemos es que nos llenamos de tantas cosas nos llenamos de comida nos llenamos de bebida nos llenamos de comentarios que la gente hace alrededor nuestro que muchas veces no son nada saludable y estamos llenos pero estamos llenos de la carne estamos llenos de las cosas del mundo pero estamos vacíos de las cosas de Dios y cuando queremos venir a darnos cuenta estamos tan enchufados a tantas otras cosas y estamos verdaderamente desconectados de la presencia de nuestro Dios déjeme decirle con Guillermo teníamos una conversación Guillermo es mi hijo más pequeño teníamos una conversación esta mañana leyendo la Biblia y él me decía que hay un hombre que es muy famoso en la Biblia y es muy conocido porque él tenía la virtud de tener una comunicación de tres veces al día con Dios y estamos hablando de Daniel hermano Daniel anhelaba el contacto con su Señor él estaba conectado allí permanentemente él se tiraba y buscaba allí él no quería perder la señal de su Dios alabado al nombre de Jesús amados hermanos todo escuchen bien todo lo que usted y yo queramos hacer en la vida créalo necesitamos la ayuda de Dios amados hermanos créame que en la mañana cuando usted se levanta cada mañana cuando yo me levanto cada mañana yo necesito la ayuda de Dios amados si yo en este día me estoy en la cama allí acostado y fíjese que me pega a mí un dolor o que las piernas no me funcionaran para poder levantarme lo primero que había en la boca mía que sería ay Dios mío ayúdame alabado sea el nombre de Jesús cuando no podemos levantarnos es lo primero Dios mío ayúdame este dolor mira que me siento mal lo primero pues así sépalo no se puede comenzar un día sin la ayuda de Dios no podemos dar el fruto del trabajo diario no podemos dar el fruto de compartirlo nuestro diariamente si no estamos conectados a nuestro Dios aleluya y déjeme decirme ansiosamente locamente tenemos que buscar desesperadamente buscar estar lleno de la presencia de Dios si yo no estoy lleno de la presencia de Dios estoy vacío y hay en las matemáticas y en las ciencias hay una fórmula que dice que el vacío atrae al vacío alabamos en el nombre de Jesús amén cuando un cristiano está vacío cuando una cristiana está vacía es sencillamente porque está desconectado de la presencia de Dios y usted puede notarlo sus pensamientos amado hermano y hermano no son los mismos puede decir lo que usted quiera pero Dios quiere decir la verdad sus pensamientos no son los mismos cuando usted está desconectado de Dios usted ya no piensa sanamente usted ya no piensa en la vida de santidad porque la palabra de Dios dice para que es puro todas las cosas son puras pero también cuando estoy desconectado de su presencia mis pensamientos se transforman y ya no veo la pureza sino que en mis miradas pienso ver otras cosas que no es la pureza la iglesia tiene la urgencia en este tiempo la iglesia tiene la gran necesidad en este tiempo de volver a conectarse con su Dios tiene la necesidad de volver a llenarse de la presencia de su Dios ¿por qué? porque hermanos una iglesia desconectada Cristo no la va a levantar una iglesia desconectada como dijo en las diez vírgenes aleluya cinco estaban llenas cinco tenían carga alabados en el nombre de Jesús pero las otras cinco también eran vírgenes pero cuando fueron a buscar en ese momento las vírgenes para llenarse para cargarse y para buscar la señal nuevamente con su Dios las puertas se cerraron dice la Virgen y por más que gritar allí fuera aquí tenemos ya está la puerta se cerró hermano hoy es el tiempo para buscar la conexión con Dios hoy es el día y la hora como dice la Biblia para yo buscar más en mi corazón juntarme con Dios no prefiera tanto los eventos mundanos cambiando los eventos de Dios los eventos mundanos no te proveen nada más que una voz un goce pasajero pero el evento de Dios en medida la presencia de Dios te da vida y te da paz eternamente alabándose en el nombre de Jesús amados el Señor dijo por la boca de David dijo yo me alegré yo me alegré y no estaba hablando ¿sabe por qué él se alegró? porque él estaba conectado cuando 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 tú tienes en tu mente el ir a buscar a Dios y el ir a buscar a Dios te produce alegría eso te da una buena señal tú tienes buena señal alabándose el nombre de Jesús y cuando tú vas a ir a buscar a Dios y te sientes yo no quiero yo no quiero ten cuidado estás perdiendo la señal te puedes desconectar y si te desconectas el único que pierde el único que pierde soy yo que pena me da en el corazón cuando yo veo a los hermanos que cambian el buscar a Dios por buscar las cosas del mundo que pena me da que tristeza me da porque esas mismas personas son las que después vienen pastor oren por mí por esto oren por mí por esto oren por mí aquí no hay oración por aquí no hay oración por allá pero cuando en realidad debiéramos estar conectados permanentemente en la presencia de Dios alabado sea el nombre de Jesús un cristiano verdadero no necesita andar cumpliendo la oración de otros hermanos cuando su comunicación con el cielo está en buena señal los cristianos vienen diciendo oren por mí oren por mí oren por mí porque ellos han perdido la señal y andan tratando de que otros usen su señal para con el cielo amados hermanos el Señor dijo algo bien claro permanecer en mí pueblo permanecer en mí hijos míos permanecer en mí porque no podemos entender que es necesario permanecer en Dios porque no entendemos que es necesario permanecer en Dios si sabemos bien claro que cuando nos vamos de Dios cuando preferimos otras cosas por Dios alabamos en el nombre de Jesús amados hermanos no pierda la señal amados hermanos no se descargue alabamos el nombre de Jesús ¿sabe por qué? pues dice la palabra de Dios porque separados de mí desconectados de mí nada diga conmigo la palabra nada de nuevo nada todo lo que tú quieras nada todo lo que tú quieras nada todo lo que tú quieras nada vas a proponerte a hacer cosas pero nada 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 dice el Señor nada te va a ir bien ¿cómo entonces padre cómo es que funciona esto? ¿cómo te dice el Señor? dice en mí permanecer en mí alabado ser el nombre de Jesús amén la Biblia está llena de ejemplos y usted puede buscar de hombres que permanecieron en Dios y usted puede sacar cuál fue el final de haber permanecido en Dios y puede también tomar la experiencia de otros que decidieron desconectarse de Dios y puede también tomar el final de esas personas o sea la palabra de Dios es clara le quiero motivar en el nombre de Jesús para que usted medite en esa palabra y que cuando usted vea su teléfono celular y se recuerde que usted está preocupado porque no tiene señal se recuerde también que diga mi vida tiene la señal para con el cielo de este día cuando usted ve que su teléfono tiene 2% mi teléfono de batería y tu vida ¿cuánto tiene? ¿cuál es el porcentaje que tiene tu vida delante de la presencia de Dios? alabado sea el nombre de Jesús Dios te bendiga Dios te guarde hasta aquí el mensaje del día de hoy y que Dios ponga sabiduría en tu corazón y inteligencia y que cada vez que mire su teléfono su aparato electrónico usted pueda saber cómo está mi vida delante de Dios tengo señal en el cielo porque separado desconectado de nada bueno póngase sobre sus pies gloria a Dios yo quiero que haga una oración en esta tarde miren una oración de conciencia yo le pido con todo respeto en el nombre de Dios que sienten sus ojos y piensa en esta oración salida conmigo señal y estar conectado estar cargado en la presencia de Dios cómo está tu vida ordenada de Dios piensa cómo está tu vida delante de Dios o si en algún tiempo perdiste la señal y estás tratando de buscarla sigue la buscada intenta siempre que tú quieras vas a encontrar la señal de Dios siempre sin la boca de corazón ¡Aleluia!